La verdad que muy contento, agradeciéndole al Tumbirato de la CGT que nos haya recibido en esta Casa de los Trabajadores, agradeciéndole al Secretario General de la Unión Obrera Ladrillera Argentina también, y por supuesto al Delegado en la Seccional San Juan, que podamos trabajar en conjunto, el Gobierno de la provincia aportando en esta firma de convenio, con dos objetivos fundamentales. Primero, es radicar el trabajo infantil, de alguna manera en línea con lo que establece la Organización Internacional del Trabajo, y también los convenios que hacen a la protección de los derechos del niño, que están reflejados por leyes nacionales, y también poniendo a disposición, a través de este video y de este proyecto, que intentamos primero centralizar la actividad de los ladrilleros en la provincia, en un parque industrial, que le permita mejores condiciones laborales, pero particularmente le permita la posibilidad de recrear una actividad ancestral, milenaria, que viene y que es base del desarrollo de otras actividades, y que me parece que merecen mejores condiciones de trabajo. Con este objetivo es que está el Gobierno de la provincia acá, representado por este gobernador, pero por supuesto, en línea con lo que pretenden los trabajadores de la actividad.